Nos hemos puesto como un gran objetivo equipar a la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, no solo para mi gestión, sino para que quede para adelante. Nosotros vamos a terminar el año teniendo casi una flota de 14 camiones de basuras nuevos, o sea, desinversiones que van a quedar, que son de los posadeños y que van a ir a dar un mejor servicio que es lo que nosotros estamos intentando lograrlo hoy en día. No estamos teniendo un buen sistema de recolección de residuos, nosotros estamos atrás porque no existe un solo motivo para que la recolección no sea eficaz, no sea eficiente y no sea garantizada en todos los barrios posadas, y si eso no ocurre, como sabemos que no está ocurriendo, estamos trabajando para de alguna manera sancionar a aquellos empleados que tendrían que brindar este servicio y que no lo están haciendo. Siempre en general tienen los correctivos porque vienen con los indicadores. Nosotros tenemos, la tasa general de inmuebles es muy baja la que nosotros tenemos, no vamos a tener un incremento grande que probablemente por ahí la ciudad necesitaría en virtud de los comparativos con otras ciudades de la República Argentina o con ciudades similares a las nuestras, y lo que vamos a aspirar es que más gente sea la responsable de pagar, que esto también uno mira, hay lugares donde vos tenés mucha demanda de servicios pero no se condice con el pago que hacen los vecinos. Pero bueno, estas cosas son cosas que tenemos que trabajar en conjunto y obviamente muchas veces un buen servicio lleva a que la gente tenga más voluntad de pago.